Hola, me estoy preparando para hacer una salida para la cual te invito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a visitar algunos hogares de nuestros estudiantes que participan en los talleres virtuales del proyecto que lidera la Normal Superior Montes de María, Arte y Cultura Física para recrear la paz desde procesos formativos de identidad cultural. Lo apoya el Ministerio de Cultura y el Programa Nacional de Concertación Cultural. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para tener la oportunidad de hacerles unos registros y poderlos enviar a nuestras plataformas que encuentras a nombres de Normal Superior Montes de María en Facebook y en YouTube. Si no tienes la oportunidad de observarlos allí, te invito a que lo hagas por el canal local de televisión de San Juan de Pomuceno Bolívar.